Como parte de su compromiso para crear espacios que permitan a las personas emprendedoras promover sus proyectos de negocio, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Fondo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa apoyan para este viernes 2 y sábado 3 de diciembre la primera feria MIPIMES Regional Costa Rica, que es organizada por la UNED. Se trata de una de las más grandes ferias regionales que se llevan a cabo de forma simultánea, reuniendo a más de 1,763 personas expositoras, entre micro y pequeñas empresas, las cuales podrán dar a conocer y comercializar sus productos a la ciudadanía en las diferentes regiones. Para el banco es fundamental el hecho de que la feria se convierta en una gran oportunidad para que la población en general pueda conocer y apoyar el trabajo de los emprendedores y al mismo tiempo tengan la opción de adquirir presentes a muy buenos precios de cara a la época navideña y el fin de año. El Banco Popular y FODEMIPIME cuentan con una amplia oferta de productos y servicios empresariales que permiten a las MIPIMES alcanzar ese brazo financiero y acompañamiento que requieren. Bajo esa misma línea y como parte también de la Alianza con el Conglomerado Financiero y la UNED, más de 7,000 empresarios y empresarias de diferentes regiones atendidos por esa universidad podrán conocer y acceder a las opciones que les permitirán fortalecer sus negocios en materias claves como acceso a crédito en condiciones especiales para compra de equipo, infraestructura, capital de trabajo, cancelación de pasivos y tarjetas de crédito empresarial. Además, se tendrá a disposición el Fondo de Avales y Garantías, Acompañamiento y Orientación Financiera a través del Programa de Finanzas Sanas para Empresas y Servicios de Desarrollo Empresarial, entre otros productos de carácter social alineados a las necesidades especiales de cada negocio y al sector de la economía en que se desarrollan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!